En el mundo somos un poco más de 7 millones. 7 millones de búlgaros que pueden que vivan en Bulgaria, pero hay muchos otros que viven alrededor del mundo. Muchas historias increíbles se esconden de búlgaros en otros países, así como hijos, nietos o bisnietos que conservan mucho esta cultura. Así como yo, amigos, que tuve que aprender un nuevo idioma, tuve que adaptarme y tuve que vivir en otro país. Amigos, hay muchos otros que tuvieron que hacer lo mismo. Yo soy Alexander Srestaroff, amigos. Bienvenidos a Búlgaros por el Mundo y acompáñenme a escuchar esta increíble historia. Ahorita tenía un sueño que era ser actriz. Vistemos aquí y conozcamos los otros países muy bien. Vayas cuando vayas, siempre vas a encontrar cosas interesantes que puedes hacer. Efectivamente, le ponemos yogur a todo. Me va a hacer el de los elotes con queso y mayonesa. Pan de la comida de la calle. Pues yo viví en esta palapa durante dos años y medio, así que me atrevo a decir que no me hace falta barrio. Vea, vea, vea. ¿A luchar por el mío? No, gracias. Mi nombre es Meriogu, ya no voy a ir a Nueva. Tengo 25 años y soy de Sofía. Nací en Sofía, viví toda mi vida en Sofía. Nunca, bueno, muy pocas veces salí de Sofía y de Bulgaria no había salido jamás antes de venir. Así que pasé 19 años de mi vida en Sofía. Es hermosa, es una ciudad muy bonita. Muchos parques, monumentos, muchas cosas históricas. Está llena de museos, de arquitectura y más la parte del centro. Pero si tú vas, necesitarías por lo menos una semana nada más para poder recorrer los museos más famosos y ver como los edificios más famosos. Siempre hay algo interesante que puedes hacer. Por ejemplo, si hace mucho calor y estás en verano y está en su plazo, pues tenemos el Mar Negro que ocupa toda la frontera del este. Pasa en invierno y hace mucho frío. Hay muchísimas montañas que puedes visitar y puedes esquiar y puedes divertirte y hacer muñecos de nieve y hacer pelotas de nieve y aventarse a los otros amigos. O sea, vayas cuando vayas, siempre vas a encontrar cosas interesantes que puedes hacer. Pues ahorita vivo en Nacional de México. Llevo casi 6 años aquí. Llegué a los 19 porque desde chiquita tenía un sueño, que era ser actriz. En los 8 años estuve soñando y preparándome para poder cumplirlo. A ver, pues no voy a decir eso. Cuando llegué primero viví en Cuernavaca durante año y medio. Primero entré a estudiar en una escuela de teatro que se llama SEMA, Centro Modernense de las Artes. Pues estaba estudiando ahí, tuve un pequeño problema con mis papeles para quedarme en México. Migra a las migras. Me pasó que se me vencieron y luego una abogada me aconsejó que saliera de México y volver a entrar para que otra vez me dieran mis 6 meses de turista. Pero lo que hice, bueno, lo intenté hacer porque no llegué a salir de México. Estaba en la frontera de Chichumar con Belice y migración pues se dio cuenta que yo tenía los papeles vencidos. Entonces, yo no sabía que lo que poseer en estos casos es que te encierran en una cosa que se llama estación migratoria que pues es una cárcel como tal, de súper, súper gruesas. Igual las puertas eran tan pesadas y grandes que varias personas tenían que empujarlas para que se pudiera abrir. Y estuve ahí durante un mes. Luego lo que pasó fue que me regresaron a Bulgaria. Y armada, bueno, no es deportación como tal en este caso, es retorno asistido. No me castigaron con prohibirme la entrada a México porque no había entrado de una forma ilegal. Así que podía regresar y al mes y medio fue que volví. Otra vez me vieron seis meses, otra vez estuve viendo el campeonato y otra vez me estaba venciendo el tiempo. Cuando tenía ocho empecé a ver muchas cosas de América Latina en sí, muchas cosas en España. Pues como cualquier niña empecé a soñar con Serapis y mis amigas también estaban en la misma onda. Estábamos viendo muchos programas, telenovelas, escuchábamos canciones de Latinoamérica. Yo seguí como muy interesada. Mis amigas pues ya luego se empezaron a interesar por otras cosas, pero mi interés seguía en lo mismo. Desde los ocho les decía a mis papás que cuando creciera me iba a vivir a México y sería triste. ¿Por qué México precisamente? Pues porque se dice que es como el Hollywood de Latinoamérica. Parte de las televisoras de aquí tienen su propia escuela. Así fue que durante todos estos años aprendí español. Nunca tuve profesores. Siempre fue porque escuchaba todo de aquí. Veía entrevistas con los actores, escuchaba sus canciones. Me veía ahí todo, o sea, veía todo lo que salía comerciales, veía la tele en vivo por internet. Todo lo que se te puede ocurrir yo lo hacía. Desde que llegué a México pues me he dedicado a la actuación. Que fue por lo que quise venir específicamente en este país. Actualmente estoy estudiando en el C.A. de Televisa y quiero presumir que soy la primera y la única bulgara que ha entrado en esta escuela. Entonces estoy muy emocionada y me siento muy orgullosa la verdad. Ya casi me voy a graduar en diciembre. La vida que tenemos es muy muy diversa. No tenemos tortillas. Pero tenemos pan. Y es un pan muy rico y muy bueno. Especialmente el artesanal. Este sí lo recomiendo mucho. Estamos cocinando mucho al horno. Está la famosa moussaka que si no saben lo que es se pierden muchísimo porque yo siempre cuando se lo cuento a un mexicano le digo que es algo que se parece a lasagna. O sea, nosotros no lo consideramos como un tipo de lasagna ni nada de eso, pero es nada más como para que se imaginen. Es algo muy rico y es como de lo más típico que es. Si tienes que ir, tienes que probar algo así. No había dado cuenta, pero desde que llegué a México me hicieron consciente de que estamos consumiendo mucho yogur en el todo lo ponemos. O sea, porque tengo varios amigos que luego me preguntan y les contesto y siempre es como de que ¿a poco a eso también le echan yogur? Y yo así, ah pues sí es cierto. Y luego me dicen y seguramente también se lo echan en el agua. Y yo pues sí está en el agua, que es una bebida literal de yogur con agua. No estaba consciente de eso, pero sí, efectivamente le ponemos yogur a todo. Bueno, sí fue un choque cultural para mí muy grande cuando llegué porque nunca había visto unas calles tan llenas de cosas y de gente, de flores y de cualquier cosa que se te pueda ocurrir. E incluso estuvieran preparando la comida ahí en la calle, porque en Bulgaria eso no lo puedes ver. Entonces se me hacía muy raro al principio y como que estaba desconfiada y no me atrevía a comprar o a probar cosas hechas en la calle. Sí me ha gustado mucho y la verdad soy fan de la comida de la calle. Mi comida preferida son las enchiladas. Siempre prefiero las cosas de salsa verde. Soy fan de la salsa verde o de aguacate. Entonces sí ya estoy bastante acostumbrada y hasta disfruto, pero sí me gusta mucho la comida picante. Y hasta yo por mi cuenta ya le pongo salsa porque al principio era como de prueba, prueba. Y yo, ay no, no, sí pica. Y todos, no, no pica. Yo ya lo probé, no pica, pruébale. Y yo sí me confiaba. Y luego hay cosas picosas que las pruebas y pasan como tres segundos y no te pica nada. Y de repente empiezas a sentir un ardor. No, son de las peores bromas que me han hecho y las peores cosas que me han pasado porque luego si te duerme la lengua ya ni disfrutas nada. Y de είναιse que sí, los mexicanos son mucho más tranquilos, más, se atresan menos, se les gusta más, este, como que, echar es el chisme, este, divertirse, reír. Entonces siento que la vida es un poco más ligera en ese aspecto, como que estás más a gusto, como que todos son luego luego tus amigos, luego luego agarras plática con cualquiera, entonces es muy disfrutable vivir con personas de este tipo. Por ejemplo, en Bulgaria nunca pasa que pase el camión de la basura y estés en misión en la campanita cuando estás dormido todavía. Tampoco pasa que te estén vendiendo cualquier cosa y le estén anunciando así como el de los colchones, pasa el de los tamales, pasa el de la policía, pasa la ambulancia, pasa el de los elotes con queso y mayonesa. Todo eso me impresionaba muchísimo porque decía, ay, tampoco la gente nunca les dice nada o por qué o cómo le hacen y luego vi que incluso es algo muy útil porque en Bulgaria no pasa que pasen enfrente de tu casa y te ofrezcan camales o a jaqueños, ni elotes, ni que pasen por tu colchón que ya no usas y todavía te paguen por él, o sea, esas cosas no pasan. Eso va a ser todo de mi parte por ahora. Si me quieren hacer preguntas o cualquier cosa lo pueden hacer en mi página y suscríbanse en el canal de Alex y vean todos sus videos. Comigan la lista de todos mis canales de YouTube y píquenle a todos. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.